Que Dios te multiplique lo que me desea Yo tengo la salud por enfrentar la mala marea Donde tengo los pies muchos me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento y fiera por naturaleza Pero al gran caballo, grandes espuelas No le tengo miedo a los grandes problemas Bueno por dinero, si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos You know, es que se venden, entiende Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian a verde Favor, con favor se paga En estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir no es dar sino pedir Buscando tu beneficio podrías encontrar el fin Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad No me hablen de confianza, acaso se olvidaron que Santo era San Pedro Ego a tu maestro Ego a tu maestro Ego a tu maestro Con dinero, sin dinero, siempre llame lo que quiero Con dinero, sin dinero, sin dinero, sin dinero No me hablen de confianza, acaso se me ha quedado No me hablen de confianza, acaso se me ha quedado Nego a su maestro Neto a su maestro Y en aventurada te aborrece la envidia pues va a tener Salud y vida Sembrando el odio en mi alma tampoco ya encontraré Salud y vida Por eso es que a mis enemigos yo vivo deseándole Salud y vida No te afanes matarme mi hermano deséame Salud y vida Nazareno te doy gracias porque tú me dejas tener Salud y vida El tesoro más preciado es caminar siempre lleno de Salud y vida Las piedras en mi camino se alegraran si fuera a perder Salud y vida Salud y vida Santo era San Pedro Inego a su maestro Yeah Santo era San Pedro Inego a su maestro Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!